Un nuevo informe de inflación que hemos elaborado para el mes de mayo que nos ha dado en precios económicos un 11% casi y en precios de referencia un 6,27, casi un 6,3% sería. ¿Esto agrupando Villa María y Villa Nueva? Hacemos conglomerado lo que es Villa María y Villa Nueva, tomamos distintos comercios en ambas localidades para tener una idea general, porque al principio lo hacíamos solamente para una, para Villa María, y lo ampliamos a partir del principio de año para las dos localidades, para tener una idea un poco más general, porque se mueven de manera similar, o sea, tanto los villamariense como los villanovense compran en las distintas localidades, en ambas localidades. ¿Cuáles son esos productos? ¿Se puede discriminar? ¿Qué más han aumentado esos precios? El que más ha aumentado los precios, frutas y verduras, lo que es económico, y lácteos, y lo que es el de referencia, si yo no me equivoco, carne, carne ha aumentado mucho. Después también hicimos una parte de lo que es anualizada, de mayo del año pasado a mayo de este año, y nos dio un aumento general de un 80% en carne y un 76% entre los dos precios. 80% dio en económico y 76% dio en referencia. ¿Hay tendencia de que siga subiendo próximos meses? Yo estimo, nosotros lo que hemos estado viendo, que puede llegar a haber una pequeña, no te diré estancamiento, porque va a seguir subiendo los precios, el tema es cuánto va a subir. Creo que va a subir un poco menos de lo que venía subiendo. Ahora ha habido un repunte, porque el mes pasado nos dio deflación, o sea, dio puntos negativos. Dio 1,65% de disminución de precio el mes pasado, y el otro mes dio un aumento del 10%. Ha habido un repunte en este momento. A ver, tenemos que analizar que en este momento estamos en un mes donde va a haber aguinaldo, donde está el día del padre, y eso significa que la gente se puede volcar a comprar algunos productos. Y eso ha dicho que aumenten los precios. Estimamos nosotros, ¿no?